A pocos kilómetros del volcán Villarrica, ya en la región de los ríos, hemos llegado a Coñaripe, un lugar que destaca por sus hermosos paisajes, su vegetación autóctona. Pero es aquí además donde podemos hacer actividades durante todo el año. Pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir las bondades de Coñaripe. ¡Simon! ¿Cómo estás tú? Bien, igual. Bienvenido a Thermageométrica. ¡Qué placer estar en este lugar! Son apenas un par de metros los que hemos recorrido y es impactante todo este entorno de bosques nativos. Cuéntame un poquito más cuántas piscinas tienen. Mira, la Therma cuenta con 17 piscinas, todas con temperaturas de 35 hasta 45 grados son las temperaturas que están cada piscina. Ah, pero ese es un tremendo dato. O sea, no todas tienen la misma temperatura. Claro, no todas tienen la misma. Qué lindo eso, mira. Y esto es como todas formaciones rocosas, qué bien, qué lindo. Se supone que esto hace quizás cuantos miles de años, el mismo río fue tallando esta que se quebrada, claro. Este cartelito que aparece acá, al costado de la pasarela, es la temperatura de cada piscina termal. Esta es una de las postales clásicas de Thermageométrica. Claro, nosotros de hecho contamos con dos cascadas. Esta es la más pequeña y la más grande la vamos a ver después al fondo, que es una de las más... Estas son puras vertientes que se vienen uniendo y van formando esta pequeña, pequeño riachuelo acá. ¿Esta es agua helada? Helada, sí. Esta de hecho la usa mucho la gente para hacer el contraste. Se mete al agua termal y del agua termal viene a hacer acá el contraste también. ¿Cuántos grados tiene acá el agua? Esta está saliendo a 75 grados, como pueden ver ustedes ahí, ahí de la grieta es donde está saliendo el agua del mar. Qué lindo, qué linda imagen. Uy, acá me encontré con las chiquillas, ¿cómo están? ¡Bien! Oye, ¿de dónde son ustedes? Santiago. ¿Santiago? ¿Y vinieron acá especialmente las termas? Sí, estamos en Villarrica y ahora vinimos a pasear, a pasar el día aquí en Las Termas. Oye, ¿qué les ha parecido la experiencia acá en Las Termas? Súper buena, el paisaje es genial, fantástico para venir de vacaciones. Sigan disfrutando este día maravilloso que va a estar con nosotros. Gracias. ¡Chau! 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 Ya Dani, hicimos todo el recorrido, así que ahora llegó el momento para que usted disfrute. Te quiero agradecer, Simón, por este recorrido, por las termas geométricas, me encantó y yo acá me voy a quedar sin duda alguna un buen rato. Bueno, que lo disfrute, así que a disfrutar. Gracias. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué hermoso este lugar, mire con esta fogatita. ¿Qué es esto? Mira, este es el quincho, esta es la cafetería de Las Termas Geométricas. Está todo hecho en un ambiente rústico, mantenemos constantemente nuestro fogón para que la gente cuando salga en el invierno tenga su lugar calentito para venir a comer o las cosas que preparamos acá. ¿Y eso? Mira, esto es para ti, estas son las cosas que preparamos nosotros acá. Bueno, tenemos un cujen de manzana que es una receta de la mamá de uno de los administradores que también es dueño de acá. A ver, siéntate por favor y me lo explica. Este con pie de limón que yo también saqué la receta de mi abuela muy casero. Y por acá la parte más gourmet, que acá hay un salmón ahumado de la zona, con rúculas del invernadero, con un pan que hacemos todos nosotros acá. Todo aquí llega, solamente harina y nosotros producimos todas las cosas. Permiso, tengo que probar esto. Porque aquí yo creo que hay mucho amor detrás de todo esto. Todo lo que hacemos acá es con mucho amor. Siempre han sido recetas que han salido de él, las personas que partieron aquí. Ricardo, yo de verdad que te quiero felicitar no solamente por la gastronomía rica, sino que toda la gente que trabaja acá porque es un lugar pero maravilloso. Definitivamente, coñarita, hasta el momento nos está sorprendiendo. Pero dicen que una de las mejores formas de conocer los lugares que uno visita es a través de su gastronomía. Tenemos un buen dato, restaurant Limay. Veamos qué tal. Bienvenida, señorita, muy bienvenida a nuestro local, la estábamos esperando. Qué gusto conocerla y qué rico poder estar acá. Igualmente, igualmente. Es una alegría de conocerla. Nos hayan hablado puras maravillas de este lugar, de este local. Que la gastronomía es de primer nivel. Y esta sorpresa me puede llegar a morir. ¿Qué es lo que tenemos en esta mesa? El primer plato es el salmón de la zona. Entonces, bueno, la mayoría de nuestros productos son de acá, de acá mismo. Esto es típico, ¿no? Típico, exacto. Un salmón con ensalada surtida. ¿Y usted qué opina de este plato? ¿Cómo le queda al nieto? Sí, bueno, ya súper rico, súper rico. ¿Cuántos años tiene este local? 38 años. Pero ahí en ese tiempo no se veía, no se vendía esta comida que vendemos ahora. ¿Qué vendían? Sí, ahí era puro, se vendía vino en garrafas, se llenaban las botellas, sopa y pillas, papas fritas, por ahí se vendía muy a lejos. Pero no como ahora, que ahora cambió todo el sistema de comida y ahora tiene todo un restaurante de comida casera, súper completo. Acá veo unos platos magníficos. Vamos a probar el tiro de este salmón. Vamos a probar la mano de Damián. ¿Vas a la mantequilla? A la plancha. A la plancha y con mantequilla. Definitivamente nos dieron un buen dato y este lugar es, por lejos, uno de los más ricos que hay aquí en Coñarico para comer. Tenemos mucha clientela, muchos turistas vienen un año y al otro año y vienen más porque ellos le dan la recomendación del restaurante. De boca en boca. Dicen que es la mejor publicidad. Eso, la mejor publicidad. Y así llegamos nosotros también. Fueron diciendo, tiene que ir donde la señora Hilda, tiene que ir donde la señora Hilda. Después de un maravilloso día de relajación, buena gastronomía y de disfrutar de las montañas, de las montañas de Coñaripe. Como es habitual en nuestra ruta, buscaremos un buen lugar para quedarnos. Nos dieron un dato que queda aquí, así que vamos a ver qué tal. Acompáñenme. Daniela, hola. ¿Cómo estás? Tú debes ser Javier. Javier Becker. Mucho gusto. Te estábamos esperando. Bienvenida a los picaflores. Qué lindo lugar. Cuéntame, porque, a ver, no nos costó tanto llegar, pero estamos en medio de la nada. Sí, pero en realidad aquí es puro monte. Estamos muy cerca del Parque Nacional Villarrica, cerca de Termas, cerca del lago Calasquén. Hay mucho, mucho para conocer acá. Cuéntame, Javier, ¿hace cuánto tiempo que están acá? Mira, compramos esta parcela hace dos años, construimos dos cabañitas y la verdad las cosas que, mucho, mucho turista. Siempre estamos con gente. ¿Todo el año? Todo el año, sí. Trabajamos todo el año. Tú me comentabas, Javier, que tienes dos cabañas. Sí. Una para cinco personas, que es la que estamos, donde creo que te quedas hoy, y la otra que es para dos personas. Para dos personas. Sí. Tienes pensado para la pareja y tienes pensado para la familia. Exactamente. Es como una casa. Es como una casa, pero todo pequeño. Me siento como en una serie, como en esa serie de los bosques, así, cuando se acaba el mundo y llegas a esta casa, así, bueno. Oye, es una cabaña pequeñita, como te comentaba, pero tiene de todo. Esto es una pieza para los niños. Por favor, sí. Se nota el tiro también por un poco la decoración. Me encanta que sea de madera. Muy rústico todo. Es muy rústico y es un material noble que también, tanto para el invierno como para el verano, es súper bueno en términos de aislación. Tiene mucha aislación. Miren qué linda la vista. El silencio acá. Puro nativo, sí. Ah, lo mucho por ahí, un chucao que mete boche. Pajarito. Quiero ver la habitación principal. Adelante, por favor. Qué lindo, qué rico, qué cálido. Sí. Me encanta. Buenas camas, todo que sea cómodo. Lo que más me gusta son las vistas también. Y me encanta que sea todo de madera. Todo de nada, todo de madera. Mira, Dani, me gustaría que veas esto. Es como donde tú puedes hacer una fogatita, una pequeña fogata, con mucho cuidado en el verano, está todo muy seco. Sí, claro. Tenemos esta piedra, que tú dirás que tiene que ver esa piedra ahí. Hacemos carne a la piedra. Oh. Que no se hace en todos lados. Mira, tú le haces un muy buen fuego a la piedra, toma una temperatura y hacemos una carne de la verdad que te queda muy, muy espectacular. Javier, definitivamente este es el lugar que es el que me gusta. que viene a coronar nuestra ruta por Coñaripe porque es un lugar distinto, diferente y es aquí donde nos vamos a quedar. Lo que sí, yo me quiero quedar en esta chiquitita que me encanta. Perfecto, ningún problema. Cambiamos tus cosas. ¿Hecho? Trato hecho. Listo. Entonces acá nosotros nos vamos a quedar a seguir disfrutando de Coñaripe. Y nosotros recuerden, tenemos una cita y una próxima ruta por nuestro país. Chao. 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 Gracias.